Control del dedo sobre el disparo Muy bien Espacio Nadie alabura Vamos señores Tranquilos Pasamos a jalar Muy bien Despacio Nada más Que el disparo Muy fuerte Igualito Espérate Espérate Despacio Vuelve a recuperarlo Tres disparos Nada más Tres El que terminó Se quede en alerta Guardes seguros Descoge Despacio Bájame el arma Bájame el arma Cintura 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 Un Punto Cintura Tire el cargador Tire el cargador Tire el cargador Tire el cargador Buen seguro Tire el cargador Muy bien Otro más Estar al izquierdo del Miguel Vamos No lo pierdas No lo pierdas Espacio, estamos Tira Puede bien el arma Vista caliente Miguel, que se quede en alerta Aquí Aquí Coloca el león Vamos a encontrar los disparos Estamos sin munición Y ahí lo tienes ¿Lo tienes? Ahí Presión constante, suave Tranquilo Despacito Espacio Espacio No estás alineando Nadie Está alineando Espacio 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 Alíñalo, yo voy a disparar. Alíñalo, alíñalo. Cuando tengas alineado... Seguro. Alíñalo. Cuando tengas alineado, me avisas. Seguro. Está alineado. Al жизни mutuos se alineado. Por eso include a gak einer derri operacion.